Ayayay, el lío está casado allá en Dajabón. Miren, en Dajabón se estaban revisando los votos nulos. De los votos nulos, los que estaban revisándolos detectaron que había 22 votos que se podían admitir. Y comenzó el encarceo y todo, y la presión allá en Dajabón, y no se pudo concluir ese conteo. Hubo que trasladar a Santo Domingo para terminar la revisión de esos votos nulos en la Junta Central Electoral. Un helicóptero se trasladó a Dajabón y trajo a Santo Domingo para que allí se revise el conteo. Todavía, todavía no se ha dicho nada. No se sabe los votos nulos, a quién favorecieron, cómo es que van. ¿Por qué digo esto? Porque hoy escuché al alcalde, al alcalde que está abajo en los números oficiales de la Junta Central Electoral. En los números oficiales de la Junta Central Electoral, el alcalde de Dajabón, ahora mismo, está abajo. Vamos a buscar los números, para yo no estar hablando, ¿verdad?, y que lo hayan cambiado. Bueno, aquí están los números. Ah, no ponen los números que están aquí. Esos son los números oficiales hasta ahora. 5,924 votos tiene Santiago Riverón, que es el alcalde. Y la doctora Fior tiene 5,925. Le lleva un voto. Van a revisar los 22 votos, los 22 votos nulos que posiblemente aprueben. ¿Y qué dicen la parte? Dice Santiago Riverón que cuando chequearon 11, él le estaba arriba por 4, pero dice Sonia Mateo que cuando se sumen los 22, sale ganando el PLD por dos votos. Que como quiera, con la revisión y todo, como quiera, el PLD se quedará con esa alcaldía, ha dicho Sonia Mateo. Esperemos a ver, porque se está en la revisión. Seguimos con más rápidamente, porque a las 8, a las 8 volvemos con una emisión especial, una entrevista con el abogado de Ramfis, Domínguez Trujillo. A las 8 en punto. Así que usted no se la pierda. Seguimos. Gracias. Gracias.